La historia me he inventado para estar aquí, aquí a tu lado Y no te das cuenta que yo no encuentro ya que hacer ¿Cómo arrancamos hoy? Buenos días Música bien romántica, feliz día de San Valentín para todos Muy buenos días, viernes al fin, llega el fin de semana Muchísimo sol otra vez en la ciudad de Buenos Aires esta mañana Pero bien fresco, 15 grados, seis décimas la actual en la ciudad de Buenos Aires Una hermosísima mañana, aunque bastante fresca, con un poco de viento Ahí ven que se mueve un poco la cámara, hay bastante viento del río Otra vez esta mañana en la ciudad de Buenos Aires Y amaneció bien fresquito, temperaturas en el orden de los 15 grados Para salir abrigadito y hoy va a hacer falta porque poquito va a subir la temperatura Inclusive menos que en el día de ayer, mucha nubosidad que de a poco va a ir aumentando en la ciudad de Buenos Aires Ahí ven los primeros rayos de sol que iluminan la ciudad de Buenos Aires Muy buenos días para todos Empezamos ya a recorrer la meteorología en nuestro país, el Gran Buenos Aires Con temperaturas bastante bajitas, miren es seis a 14 grados dos décimas La Plata 17 grados seis, San Miguel también bajito con 15 grados cuatro San Fernando y Aeroparque con 17 grados cinco, 17 grados seis Un poquito más templados porque están cerquita del río En la ciudad de Buenos Aires a esta hora, 15 grados seis La humedad 89%, el viento está del sur a 10 kilómetros por hora Y muy buena visibilidad en esta mañana La presión 1022 alta, empezó a subir la presión Ingresan las altas presiones, el aire más estable Por eso este cielo azul completamente que tenemos en esta mañana En buena parte del este y del centro de la provincia de Buenos Aires En azul, en el centro de la provincia de Buenos Aires La sensación térmica ahora es nada más ni nada menos que de cuatro grados Han amanecido como en una mañana de invierno prácticamente Se va a recuperar la temperatura en un ratito en el centro de la provincia de Buenos Aires Vamos a ver cómo sigue Para hoy la ciudad de Buenos Aires aumenta la nubosidad de a poco Otra vez va a ser un día con bastantes nubes sin lluvia Una máxima de 24 grados, a la noche se mantiene en 20 Cari, feliz día, buen día Ay, hola Lucas, lindo, muy buen día Bienvenidos a todos a este viernes 14 de febrero Feliz día de los enamorados, Lucas Para vos que estás en ese estado maravilloso Le decimos a todos, disfruta el día que además es viernes Entonces tenemos felicidad por partida doble ¿Qué más podemos pedir en el día de hoy, Lucas? Un poquito de calor podríamos pedir Un poquito de calor, viene complicado el tema del calor Pero bueno, a disfrutar, a brigarse bien, a abrazarse en todo caso Y a disfrutar del día de los enamorados Vamos a conocer el tránsito para comenzar en la mañana, Cari En el día del amor, Hugo Palamar, ¿estás enamorado? Mientras tanto contanos el tránsito en los ingresos a capital El funcionamiento de los trenes, las seis líneas de subte del premetro Hugo, querido, a esta hora contanos todo Buen día, Carina y Lucas Podríamos decir que el tránsito es un amor prácticamente a esta hora Porque no se producen demoras de consideración Si con algunas dificultades en la avenida General Paz Que se van sumando obras Y hoy, y por aproximadamente 15 días Está cerrado el ingreso a través de la avenida Ricardo Balbín Y también de acceso norte hacia el río de la Plata En el barrio de Saavedra El desvío en este caso de las calles Luis Huiboldro y Homberg Además también por 15 días Se desvía el tránsito diviano A carriles de tránsito pesados En la avenida General Paz Entre Cabildo y Delibertador A esto se suman también las obras Que ya vienen realizándose por ensanche A la altura de Constituyentes Y doctor Ricardo Balbín O sea que General Paz está muy complicada Con importantes demoras Y a medida, por supuesto, que vamos avanzando a la hora pico El tránsito se incrementa y las demoras también Imagen que nos brinda puntualmente Nuestro compañero Figueroa Alcorta Vemos con este hermoso césped verde Al fondo también la imagen de la avenida Libertador Vemos que está cargada hacia el centro Y en este caso hacia el norte Pero todavía no hay demoras Vemos que el tránsito es por demás fluido Vamos a recordar que mañana Debido al intercambio turístico Al recambio turístico de Quincena Va a haber veda de camiones de gran porte Más de 3.500 kilos A partir de las 8, de las 18 y hasta las 24 Eso es mañana Y el domingo Entre las 8 y las 14 Camiones de más de 3.500 kilos Por rutas nacionales y autopistas de ingresos Para concluir este primer contacto Vamos a ver cómo están funcionando los servicios Trenes, subtes y premetros Lo hacen de la siguiente manera Al menos por ahora Las distintas líneas ferroviarias Una pinturita No están operando con demoras Y las 6 líneas de subtes y premetros También lo hacen por el momento De acuerdo a los cronogramas ferroviarias Volvemos y ampliamos el estado del tránsito En algunas rutas del país Hasta luego Hasta luego Hugo Muchas gracias En un ratito nos volvemos a ver Cari ¿Qué pensás hacer hoy Para el Día de los Enamorados? Esta noche ¿Vas a salir a cenar? Y voy a salir a cenar, sí Bueno Me parece muy bien Que vos digas Porque si hay tormenta Sí, pero mirá Y si no, lo obligo Muy bien Así me gusta Así democrático es el tema Cari Te cuento una particularidad El Día de los Enamorados Con un poquito de abrigo Si lo disfrutan afuera Luna llena A partir de esta noche En nuestra zona Así que a disfrutar a full De la noche de los enamorados Vamos a conocer Enseguida Sí, a nuestros amigos A nuestros amigos de Facebook Sí, es momento de los mensajes de Facebook Vos decís Luna llena Qué romántico Pero saben los globos aparte Ojo Ojo chicas Porque son todos unos picarones No sé qué van a hacer Cari Vamos a empezar con nuestros mensajes de Facebook Ricardo Miranda Es el primero Que nos escribe Dice Nadia ¿Cómo estás? Besotes Estás además Está de más decirte Que todos los días te vemos Quería saber Cómo va a estar el tiempo Para el norte de Santa Fe Que estamos viajando con mi esposa Gracias Nadia Recibí todos nuestros cariños Y de mi esposa Disfruta tus vacaciones Bien, bien merecidas Dice Saludos Ricardo Que no nos manda ni saludos Ni a vos ni a mí Solo a Nadia No nos quiere Los vamos a tomar como nuestros También Ricardo Muchísimas gracias El norte de Santa Fe Con muchísima nubosidad No se esperan lluvias de importancia Sí puede caer algún chaparrón esta tarde Pero nada de importancia Viajen tranquilos Cuidándose Sin ir rápido Todo fantástico No va a llover Nos esperan tormentas fuertes Gracias por tu mensaje Mirá esta foto que te manda Teresa Dice Hola Lucas Comparto con ustedes El amanecer del día de hoy En Ostende Un beso para vos Y nuestra querida Nadia Y equipo Gracias Tere Que madrugás Para mandarnos estas fotos Tan bonitas De tus vacaciones Seguro las has disfrutado muchísimo Junto a los tuyos Un beso muy grande Para los dos Y muchísimas gracias Por tu foto Mariano Muñoz Herrera Dice Así amaneció en Hachal San Juan Mirá que linda foto Hermosísima foto De la localidad de Hachal En San Juan Muchísimas gracias Mariano Por tu fotografía Vamos a saludar a Fabricio También Que hoy cumple 13 años Es el nieto de nuestra compañera Aurora Un beso muy grande para Fabricio Y para vos Aurora Que pases lindo día Que lindo Felicidades Verónica Pedro Dice Buen día Hoy En el día de San Valentín Quería desearle un feliz día Al amor de mi vida Pedro te amo Muy bien Verónica Pedro Disfruten muchísimo Del día de los enamorados hoy Y no se olviden Mándenos Su foto Al Facebook Nadia 630 Los invitamos A que nos manden su foto Del amanecer De su fin de semana Y el lunes vamos a compartir Con ustedes Y aparte en un ratito Todos los saludos Que nos manden Cari Que te parece Si compartimos Los principales títulos Los títulos de esta mañanita Debutó el nuevo índice de precios El gobierno presentó El índice de alcance nacional Que contempla los cambios Que se dieron en la producción Y el consumo Durante la última década Para enero Arrojó una suba de precios Del 3,7% Respecto de diciembre Avanza la reforma Del código penal La comisión conformada Por juristas, funcionarios Y legisladores Le entregó el proyecto De reforma A la presidenta La iniciativa Que será debatida En el Congreso Busca garantizar La seguridad jurídica Y los derechos individuales Marcha por los alumnos Sin vacante En la ciudad Padres docentes Y legisladores Reclamaron una solución Frente al Ministerio De Educación Porteño Anunciaron Una sesión Para fin de mes Y pidieron la renuncia De Bullrich En tanto La justicia Frenó la instalación De aulas pasillo En el Bernasconi Venezuela Ordenan captura De presuntos instigadores La justicia venezolana Dispuso la detención De tres líderes opositores Lo acusó De promover Las marchas Que dejaron Tres muertos En Caracas Desde el gobierno De Nicolás Maduro Denunciaron Un intento De golpe de Estado Lanús empató Y Newells Perdió Por la Libertadores El Granate Igualó sin goles Con O'Higgins De Chile En el sur Mientras que la Lepra Cayó 1 a 0 Con Atlético Nacional En Colombia Por el torneo local Hoy abren la segunda fecha Godoy Cruz Y Quilmes En Mendoza Que mañana En la ciudad De Buenos Aires El cielo Completamente azul Aunque las nubes Van a aparecer Dentro de un rato Está fresco 15 grados Para los que están Por salir A llevarse un abrigo Hay viento Del sur Del sudeste Y se hace notar En esta mañana De a poquito Se va a ir poniendo Más templado Una máxima de 24 Hoy en la ciudad De Buenos Aires Para disfrutar La tarde y la noche En este día De los enamorados Cari Que lindo Que te parece Si empezamos A recorrer el país Ah dale Buenísimo La imagen de satélite Que se destaca hoy En nuestro satélite Un sistema de alta presión Acá al sur De la provincia De Buenos Aires Y que hace Este centro de alta presión Genera buen tiempo En la provincia Y de a poquito Se va moviendo Hacia el norte Pero ha hecho Que las condiciones Refresquen mucho En la costa atlántica En la ciudad De Buenos Aires Las temperaturas Han bajado muchísimo Inclusive como les contaba En el centro De Buenos Aires Las temperaturas mínimas Anduvieron en el orden De los 7 grados Y las térmicas Todavía un poquito Más abajo Nuestros amigos De Cuyo Mendoza San Juan San Luis Acá lo tienen marcado Con una línea azul Llovió toda la noche Y mucho en Cuyo Hay un aviso especial Del servicio meteorológico Así que atentos Al pronóstico para hoy Puede llover todavía Durante el día Muchísimo Y de a poco La nubosidad Se va a ir moviendo Hacia el este Pero todavía hoy Esperan mucha lluvia El noreste Ya se fue el mal tiempo Termina de salir Con este frente Por la provincia De Misiones Y de a poquito Va a ir mejorando El tiempo Ya sin tanto calor Vamos a recorrer El país Cari Ay dale ¿Recibiste regalito Mientras te pregunto? No recibí regalito Cari ¿Hiciste regalito? Ya vamos a hacer El reclamo correspondiente No, tampoco No recibí No voy a hacer tampoco Vamos a recorrer Nuestro país Vamos a empezar Por el noreste Donde les contaba Que el mal tiempo Ya se empieza a ir Ahí vemos que quedan Algunas nubecitas Con algunos chaparrones Máximas que han bajado A hoy están Entre los 25 Y los 29 grados Y de a poquito Va a ir mejorando El tiempo En lo que queda del día Ya seres No esperamos precipitaciones Para quienes estaban En el norte de Santa Fe Que nos preguntaban Hace un ratito Mínima 17 Máxima 27 Nuestros amigos Las familias Ruiz Y Araujo En Santo Tomé En Corrientes También nos preguntaban Y saludos para ellos Y sin lluvias En el día de hoy Ya empieza a mejorar El tiempo Vamos al noroeste Donde Catamarca Y La Rioja Están incluidos Dentro de la probabilidad De chaparrones Y tormentas En el día de hoy En este aviso Que veíamos Las máximas También van a bajar 27 grados Como mucho Y el resto de la zona También con probabilidad De chaparrones Y tormentas Pero un poquito Más aislados Cuyo Y acá está el lío Mira Cari Todo lluvias Y tormentas Llovió toda la noche Y va a seguir Todo el día Así que atención Nuestros amigos De Cuyo Bajaron las temperaturas Mirá la mínima En San Rafael Se está dando ahora Con 10 grados Está lloviendo Y así va a seguir Todo el día Pero está bueno Porque si llueve Cada tantísimo O no Han tenido ellos Chaparrones y tormentas Ha estado un poco Más seco al norte Pero la verdad Pero la verdad Que ellos Están recibiendo Mucha lluvia Entre ayer y hoy Y en la ruta del vino Las uvas se pudren Y seguramente Así que atención Pueden llover Más de 100 milímetros En total En lo que queda De hoy Y parte de la madrugada De mañana Córdoba Lluvias y tormentas Eso que está en Cuyo Se mueve Y va a llegar a Córdoba Y la provincia de Buenos Aires Que estamos viendo ahora Como refrescó En la provincia de Buenos Aires Cari Mucha nubosidad Para hoy Con mínimas Que anduvieron Entre los 7 y los 13 grados En la costa Y las máximas Que apenas van a superar Los 20 grados No se esperan lluvias En general En la región pampeana Pero sí Muchísima nubosidad Y para terminar El sur Donde alguna precipitación Puede darse en Neuquén Esta tarde Muy aisladita Pero todo lo que es La Patagonia Con excelentes Condiciones meteorológicas Ahí ven El sol Que sale y fuerte Viene en el sur Río Gallegos Calafate Ushuaia Inclusive Malvinas Y Marambio Hoy no esperan Precipitaciones Las máximas Bastante altas A lo que veníamos teniendo Fíjense 22 grados En Río Gallegos En Calafate 17 en Las Malvinas Y de 8 10 bajo 0 En Marambio Nos subimos Hasta el Cerito Así que nuestros amigos De la Antártida También para disfrutar Este día de los enamorados ¿Qué te parece Cari? Tú sabes que Como hoy es viernes Comienza el recambio turístico A diferentes puntos De nuestro extensísimo Y bellísimo país Lucas Por eso le preguntamos A Hugo Palamara Lo convocamos otra vez Para que nos diga El estado del tránsito De las rutas nacionales Y provinciales Y no nos dijo Si estaba enamorado Hugo adelante Hola, buen día Hola, buen día Qué pregunta Como siempre Uno se enamora De tantas cosas A veces tiene la suerte De enamorarse De una chica Otra vez De la vida Del automovilismo Que es nuestra pasión O en mi caso Es mi pasión Pero bueno Seguramente Estamos en búsqueda Podríamos sintetizarlo De esa manera En cuanto El tránsito Bueno Con algunas Complicaciones Recordamos Que mañana A raíz de Precisamente Lo que estaba diciendo Karina Del intercambio El recambio turístico Va a comenzar a regir La veda de camiones De gran porte Hablamos de camiones De más de 3.500 kilos Por rutas nacionales Y autopista de ingresos Mañana A partir de las 18 y hasta las 24 Y el domingo A partir de las 8 Y hasta las 14 Por este motivo Entonces Vamos a comenzar La ruta del país Con mucho movimiento De vehículos pesados Precisamente Y nos vamos A la ruta 3 Kilómetro 188 Al 243 De la ruta nacional Número 3 Una de las más extensas De nuestra geografía Donde se están realizando Obras de alcantarillado Y canalización Esto es en la zona De la provincia De Buenos Aires Así que por supuesto Transiten con mucha precaución Las flores En ese sector De la ruta 3 Nos vamos a la ruta 8 Kilómetro 549 Y 551 Trabajo de carpeta Asfáltica De la ruta nacional Número 8 Precisamente En este tramo Y también Obras de bacheo Así que por supuesto Estar atentos Esto es en la provincia De Santa Fe La localidad De Alejandro Roca Máxima 40 kilómetros Por hora Dejamos atrás la 8 En busca de la ruta 33 Con mucho movimiento De camiones Hoy más que nunca Kilómetro 535 Al 536 Rufino Al sur de la provincia Máxima 40 kilómetros Por hora En la ruta 33 Nos vamos en busca La ruta 205 Entre los kilómetros 167 Y zona De 300 En ese sector También se realiza Demarcación horizontal Entre Saladillo Y Bolívar Provincia de Buenos Aires Por supuesto Estar atentos Y acatar El balizamiento Y vamos a concluir La recorrida de hoy Por algunas rutas Nacionales A través de la información Que suministra Vialidad Nacional En la ruta 226 Entre los kilómetros 190 Y 120 En ese lugar Están realizando obras Zona de Balcarce Entonces Tandil Como decía Lucas Con frío Pero con obras Sobre la calzada Así que estar muy atentos De regreso en la ciudad Repasamos los servicios Por ahora Trenes Subte Cipremetro De acuerdo a su cronograma Hasta luego Gracias Hugo Por toda la información Del tránsito Y la ciudad de Buenos Aires Con un poquito de viento Desde el río Desde el sudeste Y temperaturas frescas 15 grados 6 La actual Los que vayan saliendo Con un abriguito Hoy la máxima Solamente En 24 grados Fresco Fresquísimo Cari Así que Nos llevamos un abrigo Capaz que a la tarde Lo guardamos Con una máxima de 24 Podemos disfrutar De un día de los enamorados Por ahora Con muchísimo sol En la ciudad de Buenos Aires Con algunas nubes Dentro de un ratito Y empieza el fútbol Buenos días Mariano Introcaso ¿Cómo estás? Bien Buen día Lucas ¿Cómo estás? Arranca la segunda fecha De este torneo final Con un partido En Mendoza Se van a estar enfrentando Godoy Cruz Y Quilmes El tomba Ya está en zona de descenso Y ambos equipos Tienen que sumar Obviamente Para escaparle A la zona baja De la tabla Y no descender De categoría ¿Cómo va a estar el clima En Mendoza? Mendoza Mendoza Estuvo complicado Llovió muchísimo ayer Llueve todavía Y el mal tiempo Sigue hasta mañana Así que A ir con un piloto A la cancha A la cancha Con piloto y para agua Me parece que nos mojamos hoy Bueno 21 a 30 En Avellaneda Independiente Boca Unidos Por la fecha 23 Del torneo de la B Nacional Independiente Está en zona de ascenso Es el tercero Clasificado ¿Cómo va a estar el clima ahí? Va a estar bastante fresquito Mucho abrigo Para quienes pasen Bastante tiempo Al aire libre En la cancha Llévense un poco de abrigo Las temperaturas Van a estar entre 16 Y 19 grados Vientito del Río En Avellaneda Se siente Así que Vamos con el abrigo Mariano Los partidos más importantes Del fin de semana El sábado 20 a 30 San Lorenzo Racing Partidazo Por la pantalla De No va a ser por la televisión Pública justamente Pero uno lo puede Disfrutar igualmente ¿Cómo va a estar? ¿En dónde es el partido? El partido En el Bajo Flores También Fin de semana Completamente Cubierto Con muchísima cantidad De nubes Lo vamos a ver En un ratito El extendido Para Buenos Aires Pero no va a llover El fin de semana Bueno y el domingo En Rosario Central Recibe A River Ahí está Alejandro Puertas Que ya se está arreglamiendo Que dice que lo va a ver Que lo va a disfrutar Con su hijo ¿Cómo va a estar ahí? ¿Cómo me está haciendo laburar En trocarse esta mañana? Hoy me vine con todo Hoy me vine con todo Qué barbaridad Rosario también Con mucha nubosidad Cielos parcialmente nublado Tampoco va a llover En Rosario Este fin de semana Bueno y cerrando El domingo 21 a 30 Boca Belgrano A puertas cerradas En La Bombonera Qué barbaridad Tampoco va a llover Tampoco va a llover Me parece que a introcaso El día de los enamorados No le cayó bien Así que nos vino con ganas De hacer trabajar No llueve tampoco Mariano Gracias por toda la información Del deporte Y Cari No podía ser de otra manera Nos tenemos que ir al corte Pero con quién Nos vamos a ir al corte Cari Con Luis Mi Como corre el corte El más romántico De todos Para todas nosotras Nos canta Así que a disfrutar De Luis Miguel Enseguida seguimos Con más Nadie En 630 No, mi alma no es invierno Eso me siento Por eso, amor De la canola Mi mundo eres tú Tú, sólo tú Siempre Tus ojos, tu mirada Tú, sólo tú Siempre Amarte es mi idea Es que siempre Si te abrazo Hasta antigas Yo te corriente Si te beso Llevo al cielo Hasta perderme Me regreso Hasta explotar Como un volcán